Hola, soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Hemos estado hablando de los trastornos neurocognitivos, la memoria y en especial, pues me imagino que todos se estarán preguntando, bueno, y cuándo sé, cuál olvido es el que me debe generar preocupación, cuándo debo consultar, porque pues definitivamente todos tenemos olvidos. El proceso del envejecimiento dentro de la normalidad no implica que haya un deterioro cognitivo, eso es muy importante tenerlo en mente. En el envejecimiento sí va a haber cambios en la atención, en la velocidad del pensamiento y algunos olvidos que se llaman benignos, pero no debe haber deterioro y no se debe perder ni autonomía ni funcionalidad. Los olvidos benignos son estos frecuentes que nos pasan todos los días de, se nos pierden las llaves, no sabemos dónde las dejamos guardadas, a veces dejamos una olla por ahí, nos acordamos al rato, se nos olvida un dato o un nombre y está uno dándole vueltas, qué será, hasta que por fin llega el dato a la cabeza. Estos son los benignos. ¿Qué características tienen entonces? Uno, usualmente el que se queja de la falla de la memoria es la misma persona que dice, no, no me acuerdo de esto, se me están olvidando las cosas. Dos, generalmente el recuerdo viene en un tiempo corto o cuando se dan distintas claves, como que la persona dice, ah, sí, ya me acordé que tengo las llaves en tal parte porque me dijeron que estaba caminando hacia la habitación, seguramente las deje en la habitación. Generalmente el olvido es de algo puntual, muy específico. Por ejemplo, puede que se me olvide si en mi cumpleaños el pastel era de vainilla, pero sí me acuerdo que estaba celebrando mi cumpleaños y que personas estaban conmigo. Y probablemente si me dicen, ah, pero acuérdate que el pastel fue el que compramos en tal sitio que a ti te gusta, tú vas a acordarte, ah, bueno, sí, claro, eran de vainilla. Y este tipo de olvidos, pues no van a traer ningún tipo de deterioro en mi vida cotidiana. Estos entonces son benignos. ¿En qué casos entonces son estos olvidos que ya son de riesgo, que son una señal de alarma para entrar a hacer una evaluación y que pueden ser patológicos? Una de las primeras características es que generalmente el que se queja es el familiar, porque quien los está sufriendo o no es muy consciente o está tan abrumado y tan asustado, pues que no está manifestando la preocupación en ese momento para no preocupar también a los demás. En consulta, por ejemplo, es frecuente que es el familiar el que viene y le dice a uno, incluso haciéndole señas aquí por los ladrillos como sí, sí, se le olvida todo para que la persona no se dé cuenta que lo están diciendo. Otra de las características es que no es un olvido particular, sino que se olvida todo un evento. Si vuelvo al evento del cumpleaños, ya no es olvidarse del sabor del con qué, sino como cuál cumpleaños, cómo, dónde, dónde nos reunimos, ahí yo no me acuerdo. O sea, se olvida toda la situación e incluso aunque se den claves, sí, acuérdate que fue tal sitio, que vino tu primo de tal parte a visitarnos ese día y estuvo en la fiesta. Y de todas maneras, a pesar de que se den diferentes datos, no llega el recuerdo. Esto entonces va a terminar, claro, influyendo en la vida cotidiana y en la capacidad, pues, de una autonomía y de también de mantener una conversación. Estos son entonces los olvidos que sí requieren una consulta. Que tengan un lindo día en armonía. ¡Gracias!